Música Muy buenas a todos, aquí Kairo se está emitiendo desde la tierra de Minecraft Otro capítulo más, de la aprendiz Vamos a ver que tenemos que hacer, tenemos que ir a cazar endermans De momento solo tenemos Un ojo de, eh ¡Ya me presenta! No sensei, tendrías que presentarte tú Acompañado de mi sensei Zran, eh Es que con este está mola más Bueno, pues como ya he dicho, vamos a cazar endermans Y como ir solo a cazar endermans, pues como que no ¿Tiene hierro? Eh, sí, tengo bastante Bueno, sé bastante Bueno, vale, tengo, tengo, dejémoslo en tengo, ¿vale? Bueno, lo he dicho, como ya conseguí las varitas de Blaze Las varitas, sí Las varitas de Blaze y todo eso Pues... Voy a intentar cazar endermans y ya lo más probable es que después me vaya lento Hostia, Gripper, hola Por si te ha actualizado a la 1.8, a ver si no hay ningún problema Uy, me están disparando ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué? Que sí que tengo armadura de hierro ¡Que la tenía puesta, coño! Si hace un momento no la tenía en mi inventario ¡Lujerea! Pues te he hecho otra armadura Te he gastado, yo te he gastado en llevarlo de hierro ¡Hijo de! No, 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 no pasa nada Bueno, a ver Pezqueñín Tenemos que ir al desierto, ¿no? ¿Acompañas o qué? Sí, bueno, el desierto de yo es una zona en la que suelo ir Porque no sé, es extensa, es... No tiene árbol de altura 2 donde no podré formear No sé Uy Em... A mi lomo de mi fiel corcel A mi lomo de mi fiel corcel A ver Me estoy equipando, coño ¡Hostia, por detrás! ¡El huerto, hijoputa! Yo no he sido Yo no he sido un creeper muy majo Joder, estoy sacando fotos Coño, ahora las fotos se sacan con mayor y menor Que me queréis dejar de reventar los putos creepers, coño ¿Cómo con mayor y menor? ¿Con el símbolo de mayor y menor? Anda, es verdad No sabía de eso Yo tampoco Y el F2 también, nada menos A ver Traete tierra A ti la llevo encima De la última vez que entré Vamos Traete tierra que hay una explosión aquí, macho Una guerra nuclear nos ha medido aquí en un momento, joder Mira, los nenúfares han resistido el golpe Como los valientes Una piscinita, conchilado Todo muy bien ¡Caballito! No sé si yo, vámonos Venga, vámonos Vámonos Toc, 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 toc Penny, ¿quién es? Lo siento por el ratón Pero es que tengo un ratón súper viejo ahora mismo Porque el mío se me rompió El otro día Uy, un arquero Entonces Aparte de que voy súper incómodo Es una mierda ratón Pero bueno, lo que tengo No tengo otro Lo he mandado a A la garantía A ver si me lo cogen Deberían El ratón está nuevo ¿Dónde estás? Estoy haciendo cosas nazis aquí Estoy justo detrás de casa Bueno, justo detrás Un enderman ¿Dónde? No quiero Negro ¿Tienen lutín en la espada? Sí Mierda ¿Por qué no matarlo? ¿Dónde está? Como digas aquí te reviento Me está pegando ¿Dónde estás? Voy con hierro En la casa, tío ¿En la casa? Aquí, a tu izquierda Aquí viene Oye, puta Uy, qué banto caballo El caballo El caballo no creo que aguante Ahí la cae el caballo Yo lo dejaría aquí el caballo Miren o no Pues casi mejor, sí ¿Por qué vienen tres enanos, tío? ¿Pero qué es esto? El episodio anterior me vino Y no en cuatro de golpe, ¿eh? De los enanos Para hacer las tortugas ninja Me ha reventado la La vida del cabrón ¿Tienes comida? Sí ¿Qué he hecho en migaquipar? Es que migaquipar ¿Vamos? Sí, sí, ahora voy contigo Un momento Yo no sé dónde está el desierto Y nada, eso Anda, vamos No me conozco a tu mapa ¿Hacemos una hoguera? A ver, por aquí Si mal no recuerdo Era por aquí Hola creeper Adiós creeper Adiós ¿Pero qué combo es este? Pero Los creepers no morían de una explosión ¿De qué? O sea, si un creeper explotaba Al lado de otro creeper El otro creeper no explotaba Depende de distancia Explotar, ¿no? O sea, reventaba Este no debería, ¿verdad? Sí, como, sí O sea, mal momento Para ir a por Oye, tío Tres zombies El de Anos ¿Qué van de tres en tres ahora? ¿Qué son? ¿Los tres mosqueperros? ¿O cómo va esto? Los tres mosquecetas A ver, Enderman Joder, y encima no me va a dar El Enderman que hemos matado No me va a dar nada Me han caído dos Enderpearls, ¿eh? De todo rollo Ah, tres Tengo tres Vale Coño, pues no me he fijado No me ha parecido Ay, asco de niño A ver El desierto Horrible desierto Hay los negros Esto Coño, ¿cuántos? Miradlo, Enderman Voy Lo he visto, Wir Te veo en el fondo Lo tiene que matar Qué pico de fondo ahí Lo tiene que matar Porque Te mataba No, porque se está haciendo de día Y entonces de día se te transporta solos Entonces era O lo mataba O se iba Y no ha dado nada Pero eso Solo podemos cazar por la noche, Enderman A ver, sí Porque de noche se vuelven un poco locos Entonces a la mínima que la ataca suelen corriendo Se te transportan No me toques Tú a mí no me toques Coño, que mal hambre Que no puede bajar hambre, ¿no? ¿O soy yo? Estamos en difícil... Ah, no sé si estamos en difícil En teoría con el mundo tendríamos que estar en difícil, ¿no? No, creo que no Joder Pero esto es hacer... Dame OP A Dino, que luego dicen que haces tramp Vale, espera tú un momento Te voy a desear ver Sí Barra OP Claro, ahora veo el servidor Se ha cambiado la dificultad Porque la dificultad para determinar el servidor viene en normal Aquí nada Con razón no he recibido explosión y apenas daño Esto ahora me quito OP a mí De OP No me aparece, ¿eh? No me aparece abajo... Porque tú no tienes OP y no puedes verlo jugando Coño, eso es nuevo y antes... No, antes tampoco se podía No, por lo menos esperamos desierto Corro más que tú Ya está A ver, eres mi sensei Haz esto mejor que yo Menos... Menos ver Porque no tienes ojos ¿Tú qué sabes? ¿Qué tienes? ¿Unas motitas? Tengo un gusano Ya, eso... Un gusano tenemos todos Un gusano en la cuenca del ojo lo tengo Ah, bueno... Joder ¿Eso dónde es? No sé ¿Qué? Que no sé Sabana ¡Ah! Me cago en tu mala raza, ¿eh? ¿Por qué? ¿De dónde es un esqueleto con un gusano en la cuenca del ojo? Que no me acuerdo Medio bien, no Ay, que voy a pegarle Ven aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, no No merecen vivir Estate quieto Me cago en la hostia puta Si de ahí me fortes, ¿qué no? Digo yo ¿En el ojo tenía un gusano? ¿No? ¿Quieres que ha hablado con él? ¿Seguro? Vamos Yo pondría la mano en el fuego Y juraría que no me quemaría A ver, yo sé que le faltaba un ojo Y le faltaba la mandíbula Pero de ahí a que le faltaba A que tuviera un gusano en el ojo No sé Coño con los Endermans Hostias Oye, ¿la gente se toma la mar Si lo ponemos de noche? Que sí, coño Por el propio Fortes Que un esqueleto con un gusano por ojo Ay, y este ha jugado al Medivir Me cago en la hostia Al Resurrection, ¿eh? Da igual Es el Medivir de la Play 1 Pero para la PSP Bueno ¿Qué? Ha durado 8 minutos el día Ahora sí, he durado No me acuerdo bien Ahora vamos a casa Hace algo que tengas pendiente Y ya está Si es que no A ver Vamos a ver Puedes encantar algo, por ejemplo Soy nivel 13 Ah, entonces no Eso no es nivel 13 Claro, me encaste La otra La otra La otra Soy yo más nivel que tú Maricon Tú porque eres un cheto Macho Maricon Me voy a casa Yo me intenté ir a la casa A ver, no sé Como no se nota Joder con la sobra, macho Me cago en la hostia ¿A qué te hiciste una poción de velocidad? Yo que sé Para llegar más rápido Cuando fuera a lanzar los ojitos Pues la que quedaba yo me la tomo Bien Bueno, tengo azúcar tampoco Tengo azúcar y glowstone Así que La poción que te recuperaba vida Regeneración instantánea o regeneración por tiempo Regeneración por tiempo Porque instantánea no tengo No tengo cojones A conseguirme el lunes La por tiempo Era Buah Así que no me voy a poner Me sueltan carne Las ovejas Os lo dije Os iba a matar a todas Era 1.8 Por tiempo era Por tiempo hace manzanas de oro Tío Ah, claro Te ves un poco loco Matando cerdicos Con looting Y en 10 minutos Tienes para hacer 30 manzanas de oro Ya me has perdido, tío Y si te digo que yo también Ah, no, ya me parece que me he encontrado Ah, yo sí Yo me he encontrado aquí En una casa Y es de tu caballo No, coño, es una aldea ¿Qué coño? Claro, igual ha dado la vuelta al mapa Oye, hay una aldea aquí Pero estás ¿Estás a la del desierto? Bueno, al lado Sí y no Ah, pero aquí has estado tú Entonces estás justo enfrente de la casa ¿Y patatas? Me llevo las patatas Sí, sí, sí Patatas No, sí, patatas tengo en mi casa y todo Pero Esta zona ya la he explorado yo A ver Y parece que no hacía nada Y no hacía nada No lo vayamos a engañar Me tengo la garganta súper molesta O sea, a lo mejor empiezas a toser Si me muteo es porque me he puesto a toser No más tiempo Me dices Ah, ah, ah Hola Pero para qué A ver, si tengo aquí Un stack Como quien dice Y seis patatas Pero luego te faltará Pero si tengo en mi casa Plantadas Luego te falta Pues ya está Así ya las tienen recogidas y todo Entonces esto no se lo va a llevar nadie Así ahora Ahora los aldeanos Para que se reproduzcan Tienen que plantar Y recoger comida Tú sabes eso O sea, que ahora ya no funcionan las puertas Es, no Tiene que leer las puertas Y aparte O sea, que ahora para hacer una naranja de aldeanos Es bastante Complicable Que ¿Dónde coño? Bueno, complicado No, es más estrioso ¿Dónde coño está tu casa, macho? Está justo Está O sea No tienes que hacer nada Tienes que salir del poblado Y ya está ¿En qué dirección? Vale Pues me vuelvo a ver en mi dirección que he venido ¿Vale? A ver si ya está No me va a ver Joder, ni los cojones Hostia puta, macho Que no me conozco tu mapa Al este No, al este no es porque he venido por el este Me cago en la hostia puta Pues entonces te habrás cruzado con la casa ¿Qué? Que te has cruzado con la casa Y no te ha dado cuenta entonces Porque si estoy mirando a casa Y está en dirección a este Este, perdón Ah Estoy pegando los joyas ya A mí me va a aparecer el joyas Vale, ya lo veo Joder, macho Me ha hecho miedo por el otro lado Joder, hay un Hay un precipicio aquí Claro, si está aquí Está aquí el puente A medio construir todavía Mierda Puente ¡Hola! Trato el casco ¿Ves cómo ha ido bien quitar la armadura? Yo no coge la que está allí No, si Mi armadura está en las últimas Yo soy previsor Sí, mi armadura está en las últimas ¿Ves? Por eso te lo has hecho, tío Si es que yo no puedo Yo os cuento Yo os cuento Que yo os caigo en todo, tío Agujeros Precipicio Trampas Puertas Puertas Yo caigo en todo Aquí la armadura Yo tengo que coger más cosas Aquí Sí Sí Voy a ir arriba ¿Puertas son el pez Al lado del ojo Me ando aquí Para tener una contabilización De los ojos de Ender Que tengas Tengo 23 polpillos de Blaze No hay que malvaste ratón, tío Me cago en su puta madre Se aboca Ya está Me cago en su puta madre Cuatro Lo he recomendado Si hay este con 15 Más o menos Joder, 15 Pues no se me va a hacer eterno Porque si faltan los 12 Tienes 3 Para este Pueden romper de camino ¿Me explico? Vale Tengo 5 bloques de oro No sé qué Ah, vale Ya me acuerdo ¿Bloques de oro? Sí Yo quería hacerme una manzana De esta chetada Aunque no sé Si me haría falta Joder Vale A ver Bueno, tengo que hacer Tendrito más hornos Voy a hacerme más hornos Oye, lo usará él No, no, no Estaba pensando hacerlo, la verdad Voy a hacer un segundo Ya está hecho Oye, macho, tío Quítate el creativo Para coger los hornos No, cabrón Joder, no te ha dado tiempo Ah, vale Que lo estás haciendo ahora Vale, vale No, ya lo tengo hecho ¿Dónde lo pongo? Eh, ahí Aquí, aquí Es que ya están puestos Ah, que ha sido tan rápido Que has colocado hasta He hecho dos Aquí ¿Qué hay que hacer 80? Pues sí Pues vale Ahora vengo Que no Gueto Que no Se aprovecho 64, ¿no? Aquí, aquí ¿Va el retorno? Me cago Es un momento que voy a mirar una cosita No, para tú Esto también Y esto también Y esto ¿Qué estás haciendo? La basura, tirarla Qué joder Que estoy en el momento de FK, ¿eh? ¿Por qué estás a FK? Porque sí Porque has puesto A ver, tú Tú no No tienes mucho conocimiento De las De las pociones, ¿no? No Si le pone Uy, uy, uy Si le pone Ah, no, puedo coger el ratón de mierda Ahora Si le pones Splash No puedes hacer la gracia más potente Ah, no Pero sí Esto ya estaba aquí A ver, yo estaba probando las pociones, ¿vale? No he hecho pociones en mi puta vida El agua Que no, que me estoy mojando los pies Los pies y hasta los huevos Oye, vamos a hacer un stand de armaduras A ver, ¿cómo se hace? Se hace con palos, vale Venga, venga ¿Y piedra puede ser? Tienes Para hacer Para hacer encantamiento de mierda hasta 36 No hay lo parido No, a ver Ya Déjame en paz Era así A ver ¿Cómo se hace el stand? No va a saber hacerlo, ¿verdad? Pues creo que no Con niño No, así Una H No, una H inversa no Eso es para la escalera ¿Cómo se hace? Otra vez Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda De maestro que tengo, ¿eh? Ahí No Trato la pota No sé, ahora me tendré que dar dos golpes Es que aquí era un pobre guarda 1, 2, 3, 4, 5, joder, 6 Que menos, ¿eh? ¡Hijo! ¡No te matas! ¿Qué hago en tus cuernos? Uy A ver, pedazo de anacleto Ven aquí No, no, baja Mira Joder, macho Uy, que asco de ratón Te lo juro Si mueve solo el personaje, tío A ver Espérate un momento Que voy a coger la carne ¡No! Sí Que así consigo también experiencia A ver A ver Vean El corte de la cocina Ahí cogemos Y cogemos esto Y cogemos ¿Tienes palos encima? Sí A ver 8 Give me more Bueno, 14 O 13, no sé 8 más 6 es 14, ¿no? O a lo mejor he leído más Eh No he visto el número bien A ver Me está pasando muy nervioso Mi ratón Esto Pero si no recuerdo mal Ah, se está haciendo de noche ya Mira, así Claro, ahora No, no Si me dais una mesa de grafthe No veo lo que estoy graftheando, ¿verdad? No Vale Pues toma Mira, vas a coger esto No haga Uf Vas a coger esto Y vas a poner Una slab en el medio abajo Vale Vas a poner En el medio y en el que está encima Un palito En cada uno Claro O sea, la fila del medio está rellena Entonces Haces una T con los palitos, ¿vale? De arriba del todo O sea, los tres de arriba y los dos del medio Y luego Uno en cada skin y acá abajo Al lado de la slab Anda, mira Ya está Aquí Y ahora cojo No sé si lo sabes Pero cada Cada stand que pongas es diferente ¿Cómo que es diferente? Por ejemplo El tuyo está un poquito torcido Hacia la derecha del cuerpo Y la cabeza un poquito hacia abajo, ¿verdad? A ver Y cómo se ponen aquí las cosas Y eres mío Con el clic derecho, tío No, no, hostia Clic derecho le estoy dando Ah, vale Porque lo haces No me pegues Coño, ya Vale Esto estaba reventado Y esto estaba reventado O sea, que estorbo Aquí No te pongas el pantalón ahora Ahora me ha hecho tan difícil Hacer así Ahí está Ahí está mi vieja armadura usada Ahora voy a coger la demás Aquí Aquí Y ya está Ahora Esto 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 Y esto ¿Cómo he hecho bien? Te lo he acelerado yo ¿Eres noche ya, no? Sí, vámonos Venga A cazar Acá ya estamos en caza Mira que eres Forrest Gump, eh Mira que eres bosque A ver Mira un Enderman Dos Pues lo matas tú Hostia, una araña con Velocidad Más esqueletos Que también me vienen bien las flechas Que los esqueletos no le pegan el Enderman Y si no se te transporta, eh Bueno, le pegan el Enderman Estoy muerto Bueno, estoy muerto, pero Y luego en otros mundos Me la suda las Enderpress, ¿sabes? ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cuántas Enderpress tienes ya? Una Tienes cinco, vamos Vamos a seguir buscando Coman, bebé Un zombie Un zombie Un zombie Una witch Uy, se me ha dado mal el Enderpress Me ha dado el peto De oro Pues aquí tiene el casco Voy a por él Nada, nada, nada Endermanranos, ¿dónde estáis? Uy Qué hostia más elegante me he pegado Endermanranos Si los insulta no van a venir Bueno, no te insultan y ¿qué haces? ¿Estás corriendo o vas a por ellos? ¿Qué coño hacen un tocha ahí? Ah, vale No sé Me voy a flipando Mira, te doy a mí, ya está, ya está Voy a hacer una hoguera Mira, Endermanrano, ¿ves cómo hay aquí? Endermanrano, ven aquí Follow me On Twitter, Instagram, Facebook Pues te carga primero Hay otro, ¿no? Si, otro Enderpress Os calmáis, ¿eh? Putas A ver Eh 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 Ven Voy, un momento Estoy comiendo, ¿vale? Estoy haciendo digestión Allá voy Ah, coño, corre ¿Qué? Corre, que yo casi me caigo Qué hijo de Es que Eres Eres delgazadete, ¿eh? Casi me caigo, tío Y has dicho Pues ya que estamos Nos probamos con el otro, ¿no? A ver si caiga alguien A ver si caiga alguien A ver, aquí hay Endermans No te pegues con la gente Busca a Endermans, coño Que tenemos poco tiempo Que ya es media noche Ya es media noche Joder Pasamos muy rápido de noche, ¿no? Sí O no, lo pasamos muy bien de noche Ajá Digo, ha pasado y ha pasado solo media noche, ¿sabes? Muy bueno Eso es el aldeano Sherlock Holmes, ¿no? Ayer vi un teclado que podías Tenía unas palanquitas, tío Que si le dabas a las palanquitas Podías alternar el Shift con el Control El Alt con el Windows Y con la otra palanquita Podías deshabilitar la tecla Windows Estaba muy guay La verdad También me interesan alqueros Por el tema de las flechas, ¿eh? Mira, el Enderman A la mierda, los alqueros Dame el Enderman Hola, Enderman ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Joder, pero se ha rodeado, tío Keeper fuera Que es el primer que puede leer en cualquier momento A ver Enderman, ven aquí Ole Ender Pearl Tres Pearls Tres Pearls No, no, no No, no No, no No, no No, no Estaban lejos Me han pegado el tirón Que puede ser, ¿eh? Si, si Pueden crecer Los Enderman Si va a decir Imagina donde Un Enderman Un Enderman Crecido Ahí el Pallino Ningú Provamos Pallino ¿Pallino? ¿Pallino dónde? Me ha tirado el Ender Pearl Mira ¿Te llevas la Yoya? ¿Un aguantazo? Ya Es que el Ender Pearl Hace mucho daño No Cuidado treza me detrás tuyo no tengo alcohol, ¿no? a ver si no te hacía huir a todos los endermans qué perra más mala es, ¿eh? no, y ahora como si lo supieran es, encuentro el end y... coño y ese una vez encontrado el resto, hola, el resto da igual no había visto nunca uno de hierro, ¿eh? es de los más difíciles de encontrar el segundo más difícil de encontrar, creo o el tercero el más difícil es un full diamond ¡eh! un poblado ¿dónde? sígueme ahora ya lo veo no pare, sigue, sigue mira, una bruja, hijaputa ven como corre, ¿de qué vas? quien dice un poblado dice uno y ya está, o sea nos dice una torre y una casa y... ¿aldeano? o sea, hay un aldeano cuidado que te pego, ¿eh? hay un zombi aquí, ven levantando la puerta ¿sabes que si le cae a un aldeano una...? hola, este te lo tendrías que guardar, ¿eh? ¿por? porque 36 de carne de zombi por una esmeralda me interesa, está bien si quieres conseguir esmeraldas voy a apuntarme a las coordenadas pero tapa algo, coño quita o sea, el tú primero, ¿no? o sea, sea lo suyo voy a taparlo con un bloque de oro para que sepas que... no para que sepas que es el importante vale ¿y este qué hace? 20 de lana una esmeralda pero bueno para dos que son y no vean a que lían ya está vale tienes que taparlo entero porque se puede comprar zombis y un endermano un endermano endermano ¿o qué es un bloque de arena? hay de arena porque se pueden meter enanos por dentro no te lo da, o sea, aguas ro se pueden meter enanos por las puertas chicas y matarlos entonces tienes que taparlos siempre entero ¿verdad? la puedo hacer una puerta para mí ¿agua? ¿qué coño? cuidado, eh agua medio desierto, tío porque esto es desierto, ¿no? uno así, sí un puto así es desierto qué fuerte anda cómo mola hay mierda, agua así podría ser un poquito más grande, ¿no? te pueden mojar los pies sí, bueno uy, ya está pues nada, se acabó nuestra exploración no hay más no, y ya no debía así que solo tengo 3 enderpearls o sea, tengo 8 no tenías 4 más 3, 7 pero no tenía 5 ¿tenías 5? tenía 5 en el baúl, me suena a mí porque tenía a ver, he conseguido 4 ahora ya le hablo solo, ¿vale? pero conseguí 4 antes después una que tenía en el baúl que la convertí en 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 ojo de ender perfecto no pasa nada entonces mi mamá va a echarme la bronca porque no le había llevado el castellín es a lavar y había ni le he dicho anda, si te la llevaste yo sí pero I win this time ¿y ahora cómo he volado a casa? no sé ¿te sabes las coordenadas? ¿genius? ¿te sabes las coordenadas? ¿genius? sí las tengo apuntadas ¿no te las sabe entonces? yo la tenía en casa no sé de memoria no me acuerdo ya porque hace mucho en el juego pero me la sé de memoria jajaja jajaja asco de ratón ¿has visto que ha hecho mi personaje se ha girado entero? hasta así pues así fue el ratón ahora aquí en en el desierto hay grutas subterráneas ahora nos topamos con una con dos o con tres ahora mira ¿y eso? ¿y esa espina dorsal? oigan de king of the world ¿no? hola ¡cuántazo! uiis y azúcar una azúcar ya tengo gracias ¿por volver a casa o qué? pues ahora seguimos a ver me va a hacer sacar el mapa ¿cuánto? ¿no lo llevamos? pues creo que llevamos ya los 20 minutos me parece como muy poco pues digo llevamos una noche un día y una noche 18 por ahí entre que después nos vamos no sé ¿qué te va a decir? eh que la gente ponga en los comentarios si queréis que sigamos buscando a Ender Marranos o que los busquemos fuera de cámara y ya está también también pero también os habéis visto que esto es una mierda estar aquí buscando oh ya ya esto se lo dirá por ti mi vídeo es entretenido y no es una mierda que te pego así con la flecha que te arranco la cabeza una mierda tanto para el que está buscando como para el que está viendo las Ender Pels ¿cómo buscar? el que la está viendo es como buscar que rápido se quitan las hojas no como buscar arranca de Wither pues si ahí sigues es lo mismo no es lo mismo porque ahí tiene más ratio de ya pero necesitas 12 Ender Pels y 3 cabezas de Wither vale vale es verdad que después tenemos que rellenar los de los ojos o no o no cuántos cuántos ojos cosa te he explicado antes como máximo necesitas 12 o mínimo será no como máximo o sea son 4 lados de 3 son 12 4 por 3 12 no digo como mínimo necesitas 12 para el portal y luego como máximo necesitas 12 para el portal porque puede haber ser que por ejemplo a lo mejor tienes 9 rellenados ah que mira tú que guay después de hecho que mínimo tendría que tener 15 tú más o menos para que puedas perder 3 sabiendo que vas a llegar con 12 y que coño que podrás rellenarlo ahora está el portal del ender abierto con mi suerte mejor te falta uno yo llego un día a uno tío supongo que un bug que llego y voy a ver el ojo de ender y yo empecé a dar vueltas dije a ver si me agarraba quito la lava y empecé a dar vueltas y a pensar y yo por qué no tiene puto sentido que estén todas las putos ender ace puestos y que no funcione el portal se había generado con los ojos de ender puestos y como no lo había puesto yo no se había generado el portal ah es que me quedé coño y eso no lo puedes quitar tú después o qué no sé la verdad no me acuerdo pero que fue de las primeras veces que he jugado en creación no tenía ni puta idea dije anda no va y me fui bueno pues en fin lo vamos a ir dejando aquí te voy a ir a tu casa es que no son técnicas bueno pues luego la buscamos es que a ver creía que estaba por los bosques de abedur pero es que hay varios bosques de abedur por lo que veo aquí hay un pantano un cubrebazo de pantano tienes esas cosas verdes que se pegan slimes eso si slime balls si si lo conseguí primero en el primer día antes de conseguir lana para la cama conseguí slime balls para botar que problema también puede botar en la cama eso es harina a otro costal pues bueno espero que os haya gustado like favoritos si es así y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego yo estaré aquí entonces no sé cuántos episodios ya volveré algún día si eso supongo antes de nada de decirlo otra vez decirlo ya se me podía llamar pesado pero ponednos en comentarios si queréis otra otro episodio en busca de endermans un pozo hostia puto pozo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vacas el pozo mola más ¿dónde estás? en un pozo pero en el desierto estoy en unas estrangeles pero sí bueno hasta luego bye bye chau chau